Hola, Abujito Tega y Cabe Nagi. Yo soy fanático de Cibepé. Mi dueño es conocida a ustedes dos. Abujito Tega y Cabe Nagi. Dade un puente abierto y una pecha de mano. Mi... Mi... ...caje de gati como hutele... ...cocan en un k轉ombiante. A mí me gusta la pez o está. Pero ahora, mi domingo ya. de la Callenda. Mi nombre es Valentina Le Penado Altamirana y tengo 13 años. Un día quiero conocernos a los dos. Adiós. Muy bien.